Es importante el control precoz con el neonatólogo. ¿Y qué buscamos nosotros? Más o menos a ojo es que un bebé la primera semana de vida pierde un poco de peso, pero esto del peso también está muy mal interpretado por muchos pediatras y muchas academias de pediatría. Una cosa es el peso seco y otra cosa es el peso del bebé que recién nace. El bebé que está en un medio acuático, que está adentro de la panza, nace con un peso X. Y sobre todo en las mamás que van a cesárea, las mamás reciben mucho líquido a través de los sueros y eso se ve impactado también en el bebé. Entonces el bebé por ahí pesa 4 kilos. Y vemos que prontamente a las 24 horas pesa 3,6 kilos. Perdió un montón de peso. Pero el bebé está tranquilo, está rosado, toma bien la teta, está haciendo caca, entonces no tiene ningún significado. Es muy difícil transmitir a las generaciones nuevas de pediatras que los bebés no son un número, no son un porcentaje de peso, que si bajan el 10% es patológico y si bajan el 11% es re patológico, pero si bajan el 9% no pasa nada. El bebé va a bajar de peso en la primera semana, hay que llevar en cuenta el peso seco, por eso a mí me gusta el peso de las 24 horas. Nosotros practicamos el parto sin intervención y tratamos de no separar a la mamá del bebé las primeras 24 horas y al otro día se lo pesa. Siempre y cuando estemos dentro de rangos que uno por observación sabe que no estamos en riesgo, si uno ve una pulguita muy chiquitita, bueno, lo pesaremos en el momento. Pero si vemos que está todo bien, lo pesamos al otro día que el bebé ya tuvo diuresis, ya se hace el peso seco, que ese va a ser un peso mucho más real con respecto al que nace. Y los primeros 7 días se le le toca al piso, decimos que es el piso de peso más bajo, para recuperarlo aproximadamente a los 15 días de vida. De un bebé que pesa más o menos 3 kilos y medio, sabemos que va a perder un poco de peso, un 1% por día, entonces va a perder más o menos 35 gramos día, entonces a la semana va a perder 200, 200 y pico de gramos, y a los 15 días de vida pedimos un nuevo control para ver si recuperó el peso al nacer. Entonces es control precoz a las 48, 72 horas de haber nacido, y a los 15 días de vida para ver si recuperó el peso al nacer. Prácticamente eso es lo que hacemos como pediatras. Ahora, si vos venís a los 5 o 6 días, o a los 4 días, y le ves ya pesa lo mismo que al nacer, y no tengo nada que corregir, es tu segundo bebé, nos vemos al mes de vida. Nos vemos al mes, no pasa nada, cualquier cosa me llamás. Pero el primer control es precoz, y el segundo control aproximadamente a los 15 días de vida.